El único empresario español que ha situado dos empresas en el IBEX y que sobre todo nos interesa mucho conocer su historia, Leopoldo Fernández Pujals, buenos días. Buenos días. Que hoy nos trae este libro con un título muy sugerente, Apunta a las estrellas y llegarás a la luna. Sobre el asunto que estábamos hablando nosotros ahora mismo de la conciliación, ¿las empresas son conscientes, señor Pujals? Yo en lo personal opino que si una empresa está correctamente bien dirigida, la palabra trabajo debería de eliminarse del vocabulario. No ir a trabajar, sino ir a cumplir con un deber. Cuando tú juegas al fútbol, tú no piensas que vas a ir a trabajar, tú vas a hacer tu función dentro de un equipo. Y una empresa es un equipo de trabajo, la madre del codero está en la cabeza de la organización. Cuando la cabeza de la organización está inadecuadamente preparada o no se comporta de forma ética, de ahí se desprenden todos los problemas. Entonces la palabra trabajo para mí, yo nunca he tenido reloj. Cuando leas mi libro, me imagino que te estoy motivando a que lo leas, la palabra trabajo no existe en el libro. Es ponerse metas, apuntar a lo máximo posible que uno vea y hacer un plan para tratar de cumplir con él y venderle la idea a personas que te rodeen para llegar a ir. Uno no lo hace solo. Usted tiene una historia realmente apasionante, echando un vistazo a este libro y que conozca un poco su historia, realmente apasionante. Usted ve algo así como hombre rico, hombre pobre, pasó de estar en Cuba con una casa, lo entenderán perfectamente, esa es la fotografía incluso, con mayordomo, con chofer, con cocinero, una familia dinerada. Lo probaron y hoy día es la embajada de Filipinas. Claro, y con el tiempo su familia tuvo que huir de Cuba por el régimen castrista, llegó a Estados Unidos y allí pasó a una vida muy humilde. Y lo simpático es que un húngaro había alquilado un apartamento de la familia. Y a los 10 días de llegar, de enero 10 del 59, a los 10 días el húngaro dijo, me voy, esto es comunismo. Ya lo viví una vez en Hungría y no quiero padecerlo dos veces. Y el señor se fue a final de mes y a mis padres no le entraba en la cabeza lo que el señor estaba hablando. Con el tiempo mi padre decía, no es lo mismo que te metan en un pisotón a que tú lo metas, te duele más y te lo metas. ¿Qué resultó ese cambio, ese cambio de vida cuando usted tenía 13 años? ¿Para su familia qué supone ese cambio? Muchas noches me acosté llorando y siempre diciendo, porque la formación religiosa que uno recibió en casa y en el colegio de la Salle, decía, ¿por qué Dios me está repartiendo esta baraja a mí? O sea, sueños de la infancia que uno esperaba, yo quería ser ingeniero agrónomo, pues sin tierra, sin esto, sin lo otro, de tener unos nombres y unos apellidos, porque mi familia llevaba ahí, depende del apellido, o tres generaciones o cinco o seis generaciones, era una familia ya establecida. Tengo cinco generaciones para atrás con titulación universitaria, que es un pelín raro ver personas desde los 1800 con educación universitaria. Entonces, era un estilo de vida que se me cambió totalmente. Y pasé mis traumas y mi etapa, vamos a decir, de juerguista en la universidad. Lo cuento todo ahí. De hecho, usted dice que era mal estudiante y que por eso se decidió por ir al ejército. Era muy buen juerguista. Juerguista, pero para eso valemos todo, ¿no? Y aparqué los estudiantes... Para ir a la juerga. No. Casi, casi. Para ir al ejército. Tuve que compensar en todos los... Cuando uno saca una F allá en Estados Unidos, pues te ponen menos seis. Y si sacas una D, es menos tres. ¿Qué aprende usted de la guerra? Y si sacas una C, es cero. O sea, tienes que sacar A's sobresalientes para compensar. Y si no, no te gradúas. Y yo tuve un año y medio que sabía sacar muchas A's y B's cuando volví de Vietnam. Así que no he sido mal estudiante. Fui buen juerguista y buen estudiante. Pero en dos diferentes etapas. ¿Qué aprende uno de la guerra? ¿Qué lección se trajo usted de allí, de Vietnam? Si te encuentras en la obligación de luchar, tienes que luchar para ganar. Preferiblemente no luchar. No ir a la guerra, preferiblemente. Pero si tienes que meterte en la guerra, no debes de estar tartamudeando porque mueren más personas, acaban más mutilados a través de tener guerras longevas de lo que se ve en la realidad. Durante años y años usted tenía eso que ahora llamamos el ser emprendedor en la cabeza, pero no encontraba la manera. Y su mujer tampoco en aquella época, su primera mujer, no estaba por el mismo sueño que usted. ¿Y usted dijo que no? En honor a la verdad, ella sí me apoyó, pero no todo el mundo tiene el mismo aguante. Hay que tener aguante para intentar una cosa y no ir bien, intentar otra y no ir bien. Entonces llegó un momento donde, para montar cualquier empresa necesitas tres recursos, humano, físico y financiero. Normalmente te falta uno. Para arrancar, lo normal es que te falta el financiero. Las ganas humanas están. El producto, el servicio está. Pero, ¿dónde está la pasta para poder montarlo? Eso es lo que cuesta. Después, cuando lo montas y empiezas a crecer, lo que te falta después es el recurso humano, porque para poder crecer requiere más cuerpos humanos que te echen una mano. Entonces siempre estás continuamente viendo cuál te falta, previendo cuál vas a necesitar de aquí a seis meses, un año, dos años, y adelantarte a los hechos. ¿Cómo se le ocurrió a usted montar aquello que se llamó Pizzafon, que después fue Telepizza, y que tantas alegrías le dio a usted? ¿Pero cómo se le ocurrió esa idea? Cuando era algo, un negocio, un mercado que en España todavía no estaba. Yo estaba en Johnson & Johnson. Sí, usted era directivo, tuvo muchos años. Mi hermano menor me manda un artículo que sale en el Wall Street Journal, donde básicamente el título era La guerra de las pizzas, Pizza Wars. Entonces lees el artículo, y en Estados Unidos habían tres cadenas que nacieron todas al final del 50, y cada uno en diferentes nichos de mercado. Pero cuando llegas a topar ese nicho de mercado, que ocurrió a mediados de los 80, y cada una de esas cadenas tenía más de 2.500 tiendas, empiezan a atacarse. La competición. El comportamiento de pirañas. Este trata de comer a loto y comer a loto y robar de clientes, porque ya han topado en su nicho de mercado. Y entonces ese artículo me abrió los ojos a que yo podía hacer eso por mi cuenta. ¿Por qué decide usted en su plantilla entonces en Telepizza que los repartidores fueran universitarios? ¿Me lo explica? Porque el repartidor, el negocio requiere mucho empleado en pocas horas en el día. Ensecuentemente, para organizar bien la gestión empresarial, en las tiendas teníamos, yo te diría, depende del volumen de facturación, entre 4 y 8 empleados a tiempo completo, con una remuneración económica válida para poder vivir. Y aspiración de poder a subir, porque el que empezaba de repartidor podía pasar a encargado, de encargado a jefe de tienda, de encargado a jefe de tienda, supervisor de zona, y algunos que empezaron desde abajo llegaron a ser directores generales de países, porque empezamos a ir a nivel internacional. ¿Por qué a tiempo parcial? Por la cantidad de personal que tú necesitas, y entonces el estudiante es estudiante a tiempo completo y trabajador en una Telepizza a tiempo parcial. Cuando usted, la verdad que la historia suya dentro de Yastel con su familia es prácticamente de película, pero usted de vender Telepizza consigue entrar en Yastel, una empresa que está prácticamente al borde de la quiebra, y ahora usted es el rico número 63 de España y está entre los 100 magnates españoles en el top 100. ¿Cómo sucede eso? No me impresiono. Porque usted no... Vamos, ¿usted cree en la suerte y en la fortuna? Además de estar trabajando, pero ¿ese punto de suerte o de fortuna, usted cree en eso? En el libro, lo harás con tranquilidad, verás que por lo menos cuatro o cinco veces... No le gusta nada, lo sé. Comento cada cuatro o cinco veces... Mi ángel de la guarda. Sí. O sea, que con ello quiero decir que la suerte tiene que acompañar. O sea, si tú vas caminando por la calle, y hace poco leí que caminando por Nueva York, se cayó una piedra de un tejado y le cayó una cabeza a una persona. Eso es mala suerte. ¿Cómo lo recuerdo? O sea, tú estás viviendo tu vida normal, eso no debe ocurrirte, pero es mala suerte. O sea, la buena suerte debe de acompañar. Pero, como decía Picasso, que me acompañe cuando estoy trabajando y tratando de ser lo más productivo posible. Yo no achaco mi éxito a la suerte. Yo lo achaco a lo que pongo en este libro. A muchos consejeros del consejo de dirección de Yastel, les pregunté, si ustedes fueron a leer mi libro, ¿qué es lo que quieren leer en mi libro? Y la respuesta fue todo, unánime. ¿Cómo lo hiciste? Porque tú has hecho algo que otros no han hecho. Entonces, añadí un capítulo más, donde básicamente explico mi filosofía gerencial. O sea, mi autoformación como persona. ¿Es buena la oferta, por cierto, ahora que me nombraba usted y mencionaba a Yastel, ¿es buena la oferta a la OPA de Orange? ¿La considera usted buena? Tomando en cuenta... La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero tomando en cuenta que en los últimos 60 días es un subidón del 35%. Si tomas el Evita, es un Evita... Si tú le preguntas a alguien cuánto pagarías tú por una compañía, veces Evita, tú dirías 5, 6, 7, nos están pagando creo que 16 veces el Evita. Ahora, ¿qué están dispuestos a pagarlo? Porque ellos sacan beneficio. Ellos tienen lo que se llama sinergias en este tema. Hay mucha inversión en este negocio. Entonces, consecuentemente, conviene tener el mayor número de clientes posible para amortizar entre más clientes la gran inversión que hay que hacer con la fibra. Yo le he escuchado atentamente cuando explicaba muy gráficamente que usted había sido un buen estudiante y un buen juerguista. Nos contaba antes que viene cada tres meses, creo que viene a vivir a España, ¿no? Cuando viene a España y ve la situación en la que estamos, en esta crisis económica, política, social, ¿qué análisis hace? ¿Usted piensa que nosotros hemos sido malos estudiantes y sobre todo muy buenos juerguistas? Es decir, hemos vivido durante estos últimos años como si esto fuera jauja, sin saber las consecuencias. Vamos, que no nos ha pillado trabajando, como decía Picasso. Las musas cuando han llegado no nos han pillado trabajando, nos han pillado haciendo otras cosas. ¿Cuál es su análisis de la situación de nuestro país? Así, así, para empezar. Eso no se puede contar. Así, pues así. Vamos a ver. Cuando yo empecé una empresa, como Telepisa, la empecé formando. Me decía, ladrillo, ladrillo, es como edificar una casa. Vamos, que se ponía el delantal. ¿Perdón? ¿Se ponía el delantal? Más o menos. Sí, yo sí. Sí, sí, lo sé. Entonces, cuando entro en Yastel, básicamente había una gestionante a nivel consejo y a nivel dirección. Y yo me di cuenta rápidamente que con los que estaban ahí no iba a ir a ningún lado. Entonces, cuando la cosa va mal, está mal porque quien está dirigiendo no lo está haciendo adecuadamente bien. Y eso se puede repartir por toda la sociedad, igual que se puede repartir por todas las empresas. O sea, cuando Bankia, tú dices, Bankia ocurrió lo que ocurrió, la culpa en Bankia está arriba. Nada más, si la cabeza es competente, si la cabeza es un profesional como la copa de un pino y es ético, los de abajo se comportan de igual forma. Pero con el de arriba no es así. ¿Y las soluciones populistas, por ejemplo, la que impulsa Podemos, le gustan a usted para resolver los problemas de España? En el año 1959, escuché a Fidel Castro. Y básicamente lo que salía de la boquita de ese barbudo era la lucha de clases. Nunca, desde mi punto de vista, ningún dirigente debe hacer una propuesta donde enfrente parte del país a otra parte del país. Eso es nefasto. Si vas a dirigir un equipo de fútbol, tú no vas a tener 11 jugadores, 6 yendo en contra de los otros 5. No, tú diriges un país y tú tienes que estar por arriba del bien y del mal, transmitir ilusión, transmitir un plan que eleve a todo el mundo y no enfrente a la mitad del país contra otra mitad del país. Así que es nefasto. Señor Frasacullars, cuando Maite le preguntaba... Te voy a llamar a Leo, si quieres, porque yo te voy a llamar a Arsenio. Muy bien, gracias. Cuando Maite le preguntaba, le preguntaba por el conjunto de España y ha dicho que el problema está arriba del todo. ¿Se refiere al señor Rajoy? No, no me refiero al señor Rajoy. Yo me refiero, es que lo que estamos cosechando ahora viene de atrás. El problema es que para hacer un cambio... ¿Entonces se refiere al señor Zapatero? Y se iba atrás. Es un tema en la sociedad que tiene que venir alguien y dar una sacudida al olivo para que el olivo que está podrido se caiga. ¿A quién hace eso? Tienen que tener un par de catapines. Una cosa muy concreta. Usted es un empresario atípico. ¿Qué opina del empresario español en general? ¿Le parece significativo para bien o para mal? ¿Que el máximo dirigente de la COE esté en prisión, el señor Díaz Ferran, el anterior dirigente? Bueno, todas las preguntas que me están haciendo, todo lo que escuché, según ustedes, estamos hablando del caballero en Extremadura. A mí lo que me provoca es tristeza. Porque lo número uno que uno espera de la máxima figura, ya sea en una empresa, ya sea en una iglesia, ya sea en un banco, ya sea en el gobierno, lo número uno y requisito indispensable es ser ético. Entonces, todo lo que yo escucho es nefasto. Todo lo que escucho, todo lo que escucho, yo no digo si están culpables o no culpables, todo lo que yo escucho es nefasto. Ahora, ¿cuál es la solución? Alguien tiene que agarrarles al té por el mango en un momento dado. A mí me ha chocado que ayer me entrevistaron varios periodistas y uno dijo, usted está diciendo lo que todo el mundo piensa, lo dice a puertas cerradas y usted es el único que lo está diciendo a la cara. Hay que decir las verdades y no tener ni abogados. ¿Cómo va a decir esto? José, estaba hablando en referencia a lo que dije de Podemos en la prensa. Y dije, a los 13 años de mi vida, un individuo llegó al poder mintiendo para conseguir el poder. Al año y 10 meses, en noviembre de 1960, dijo, soy marxista, leninista. Cuando tenía la satemporal mango y nadie podía ir en contra de él, y quien había estado yendo en contra de él, acabó en la cárcel y muerto. Consecuentemente, ese tipo de actividades de personas, yo tengo que decirlo, porque lo he vivido en carne propia. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, José María. Querido Leo. José María, con los brazos abiertos. José Ma, José Mi. Permítame que le diga que es usted un tipo interesante. Mi pregunta, me han gustado dos cosas de alguna de las entrevistas que efectivamente le leo hoy en los medios. Una que veo que aparte de escribir, le gusta a usted leer. Y que dice que su afición empezó con una autobiografía de Benjamin Franklin. Y la segunda idea que me parece muy interesante, luego nos dice que lee, es que dice usted que lo importante en la vida es saber vender. Y que, dice usted, que nadie se da cuenta, la gente no se suele dar cuenta, de que siempre estamos vendiendo o nos estamos vendiendo. Bueno, explíquenos un poco esa idea, cómo se puede ir por la vida. Con esa filosofía, por qué es importante. Y cómo adaptarla a épocas de crisis, porque ahora no es tan fácil. Que la palabra vender... Ahora alguien le va a decir humo. Cuidado con eso. Desde mi perspectiva es muy amplia, ¿no? Claro. Y requiere unas técnicas y hay que conocerlas. La pena es que no se enseña, porque todo el mundo percibe al vendedor como una posición degradante, ¿no? Y cuando yo considero personalmente que si yo no hubiese aprendido a vender aspiradoras puerta a puerta, y a mí Procter & Gamble no me hubiese enseñado a vender o perfeccionarme. Y si Johnson & Johnson no me ayuda, y si no me promocionan a un nivel jerárquico donde tengo que volcarme a enseñar a personas a vender, porque si tu equipo humano no vende, es que tú no vendes. O sea, tú dependes de lo que hacen tus personas que se reportan a ti. Pero voy más allá. O sea, si cuando leas el libro verás que por saber vender, mi carrera se abrió. Porque vendí mi persona para puestos que yo no estaba... Cuando miraba mi currículum, decía, usted no ha gerenciado, usted no ha estado dos años con esto. Y le respondí a los dos de la misma forma, en dos diferentes circunstancias. Usted está buscando a alguien que tenga experiencia o a alguien que tenga un éxito contrastado, que sabe aumentar la venta. Pero que defiéndese el afán de superación, en definitiva. De todo el mundo, ¿eh? Claro. De todo el mundo. Yo no me atrevo a llamarle... De todo el mundo. O sea, para mí, lo idóneo en un país es que todo el mundo reciba una formación adicional a la que hoy día recibimos, lo enseñan a sumar y restar, geografía, historia, leer y escribir. No nos enseñan un número de temas que yo he tenido que aprender por aparte. Y considero, no descarto la formación académica en el colegio ni en la universidad. Por aparte, yo espero montar dos cátedras, una en América y una en España, si es posible, para que se enseñe un máster a cómo ser un líder, a cómo vender ideas, a cómo hablar en público para que el público, cuando te escuche, termine motivado. O sea, estaba viendo al señor Eche que estaba en la televisión anteriormente, es un político, un político tiene que saber vender ideas, tiene que saber hablar en público, está leyendo todo su discurso, inconcebible, para mí es inconcebible. No me atrevo a llamarle, Leo, pero le aseguro que tiene usted, no sé si tres o cuatro entrevistas seguidas, vamos. Me quedaría yo de toda la mañana aquí con usted, que lo sepa, pero es que no tengo tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Que tengo una, yo tampoco, yo tengo otra de puta. Señor Fernando de Fujal, ha sido un placer tenerlo de verdad aquí esta mañana a los desayunos de Televisión Española. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. Vamos a echar un vistazo a las 10 de la mañana.